Ya sé que vas a dejarme, que lo tienes decidido Que no te importa mi pena, ni el saber que estoy herido Que ya no quieres quedarte, a mi lado ni un momento Que es mi problema y no tuyo, si no aguanto el sufrimiento Ya sé que nunca me has dicho, que de veras me querías Que no pediste cariño, ni dijiste que eras mía Que tú eres ave de paso, y es por eso que hoy te vas Ya sé que la culpa es mía, por quererte demasiado Que estoy sufriendo por tonto, por amar sin ser amado Y lo que más mentiste sé, que le has dicho a los amigos Que no es que ya no me quieras, es que nunca me has querido Ya sé que nunca me has dicho, que de veras me querías Que no pediste cariño, ni dijiste que eras mía Que tú eres ave de paso, y es por eso que hoy te vas Ya sé que no pediste cariño, ni dijiste cariño Ya sé que la culpa es mía, por quererte demasiado Que estoy sufriendo por tonto, por amar sin ser amado Y lo que más mentiste cariño, ni dijiste cariño Y lo que más mentiste sé, que le has dicho a los amigos Que no es que ya no me quieras, es que nunca me has querido Ya sé que ya no me quieras, ni dijiste cariño Ya sé que la culpa es mía, por quererte demasiado Que estoy sufriendo por tonto, por amar sin ser amado Y lo que más mentiste cariño, ni dijiste cariño Y lo que más mentiste sé, que le has dicho a los amigos Que no es que ya no me quieras, es que nunca me has querido Ya sé que la culpa es mía, por quererte demasiado